Música Espectacular, muy 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 buenas, están muy ricas en su justo punto de sal, de verdad que os las recomiendo Cubrimos con agua Esperamos ahora una semanita para que las aceitunas cojan el sabor de los ingredientes que le hemos añadido Por fin, pero que por fin ha llegado el gran momento para probar nuestras aceitunas, a ver que tal nos han salido Aquí tengo, vamos a sacarlas, como sabéis, siempre para coger las aceitunas, plástico o madera, nunca metal Música Música Huele de maravilla Haremos un esfuerzo muy grande y probaremos una Música Ahora toca lo más gustoso, que es probarlas Mirad, aquí tengo, como podéis ver, tiene que ser de plástico o madera, nunca de metal, porque si no se nos pueden echar a perder nuestras aceitunas, eh Y tampoco con las manos, eh Música Música Y esta de aquí me la voy a comer yo Música Buenísima Tanto de sal, como de aliño y como de todo Mirad, merece la pena hacerla, además lo primero, que os da una satisfacción muy grande hacer este tipo de recetas porque conlleva un proceso desde un principio al final a transformación Unas aceitunas tan gustosa, tan sabrosas, tan ricas y encima con ingredientes del campo Música Que os animéis a hacerlas, que merece la pena, así que espero que os haya gustado la receta y hasta pronto Música 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 Música